¡No, no, no! Me dice el señor obispo que quiere que Emilia esté en el convento. Madre, Emilia solo puede volver a casa si acepta la propuesta de casamiento del general Agüero. Bienvenida. Las decisiones en este convento las tomo yo. Por encima mío, solo está el señor obispo. Y Dios nuestro señor. Son enfermas, insanas, invertidas. ¿Quién es Adela? Adela era una linterna, pero ya no está entre nosotras. Rebeca, veo cosas. Ya te vas a acostumbrar. ¡Oh, no, no! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Woohoo!